hola hola amigos buenas tardes bienvenido a tu canal hidroponía cuaponía peces y más yo soy Luis Antonio Martínez y en esta ocasión desde mi huerta hidropónica vengo con un tema muy importante para usted que está por comenzar en la hidroponía o que ya ha comenzado y está teniendo muchas dificultades muy bien fíjense que vamos a conversar en este momento sobre qué es lo más difícil de la hidroponía porque hay tan pocos invernaderos haciendo hidroponía porque hay tantas personas que comienzan y luego se desaniman entonces vamos a hablar sobre todo ese tipo de temas que afectan a nuestro emprendimiento hidropónico la verdad es que hay varios factores que pueden afectar a nuestro emprendimiento y de eso es lo que vamos a conversar en este momento antes de todo solicitarle que se suscriba a mi canal que active campanita de notificaciones y que me regale un valiosísimo like que va a ser de mucha utilidad para el posicionamiento de mi canal en el algoritmo de el youtube muy bien fíjense que quiero compartir con ustedes este tema porque sé que hay muchas personas que intentan los cultivos hidropónicos hacen y construyen un módulo y luego abandonan y bueno no en realidad no los culpo porque hay tantas situaciones que afectan y desaniman a cualquiera en este proceso pero si ustedes de las personas que no sea por vencida y que igual que los boxeadores no van a bajar las manos rápidamente entonces ustedes llegarán a tener buenos resultados porque esto mis estimados amigos por lo general y díganme ustedes si soy en lo correcto o no en su localidad en su zona usted es el único usted es el primero o es de los pocos que están haciendo hidroponía porque todos los todos los vegetales todas las hortalizas se cultivan y se cosechan de manera convencional pero bueno eso no es extraño ya que la hidroponía es una técnica que si bien es cierto data de muchísimos años no está ampliamente conocido a nivel mundial por ejemplo en mi país podría decir que he sido de los primeros que estamos haciendo hidroponía he sido de los primeros que estoy compartiendo en el salvador no hay otro canal que se dedique a publicar contenido sobre hidroponía y eso es el primer factor que afecta bastante a los que estamos aprendiendo y emprendiendo en hidroponía y es que no sabemos a dónde consultar no hay entidades que se dediquen a enseñarnos sobre este importante tema de la hidroponía no hay ni siquiera empresas o comercios que se dediquen a proporcionar los los nutrientes o sales minerales que se necesitan ese fue uno de mis principales problemas ese ha sido una de mis principales dificultades acá en el salvador y otro es el alto costo de las sales minerales eso es debido a que no te venden por ejemplo tú para comenzar en hidroponía no necesitas 25 kilogramos de nitrato de potasio tal vez necesitarás para hacer 20 litros unos imagínate 2.8 kilogramos 2 mil 800 gramos eso es lo que necesitas para poder producir 20 litros de potasio pero no te venden esa cantidad sólo te venden el saquito de 25 kilogramos amigos entonces para sortear ese problema hemos decidido crear en el canal un grupo de telegram que se llama hidroponía acuaponía peces y más al igual que el canal le invito a que se una a ese canal el enlace estará apareciendo en la descripción de este vídeo para que usted vaya y se una y pueda compartir con personas ya somos alrededor de 200 personas lo maravilloso de este grupo es que hay muchas personas entusiastas de hidroponía y de muchos lugares del mundo por ejemplo tenemos a eduardo de panamá tenemos a diego de bc también tenemos a david garcía de colombia tenemos al amigo ernesto de ecuador tenemos a muchas personas de ecuador tenemos a personas de perú muchos de ellos ya están haciendo hidroponía muchos de ellos ya están intentando muchos de ellos tienen mejores cultivos que los millos y lo maravilloso de ese canal es que si usted está en esos países tendrá una gama de contactos que podrán ayudarle a solventar cualquier situación que usted tenga en su cultivo es más se puede poner en contacto con ellos y si llegan a un acuerdo inclusive podría y visitarlos en su emprendimiento aparte que tendrá consejos de la localidad donde usted vive por ejemplo yo podría hablarle de la temperatura que tengo en el salvador de los problemas que se me han presentado a mí en el salvador pero esos problemas son diferentes a los que tiene eduardo en panamá porque ya tiene posiblemente las mismas temperaturas que yo tengo acá en el salvador pero tiene otra humedad relativa diferente a la que yo manejo acá entonces cualquier cosa que yo pueda contarle va a ser diferente a la situación que eduardo vive en panamá por lo tanto todas serán diferentes a las situaciones que tiene david en colombia a los amigos que están en venezuela tendrán otra situación totalmente diferente y es ahí donde radica la principal importancia de este grupo ya que ahí usted podrá contactar con personas que comparten su misma afición que ya están posiblemente más avanzados que usted o juntos inclusive imagínese que están por comenzar no encuentra nadie que lo esté haciendo pero encuentra a alguien que también quiere hacerlo y hasta el momento no lo ha hecho porque los costos de las sales minerales son tan caras que usted podría unirse con una de estas personas y juntos comprar el saco de nutrientes que ya le va a salir mucho mejor inclusive pueden hacerse recomendaciones sobre los equipos y cualquier tema que usted necesite eso me lleva a que otra de las situaciones difíciles de solventar en el momento en que usted está iniciando sobre hidroponía es que viene y construye un módulo como usted vio uno que le gustó en la web que usted vio la imagen que usted vio un vídeo que alguien lo hacía de esa forma y entonces ya usted lo quiere hacer de esa forma y lo va a hacer de esa forma pero si ese diseño no está completamente funcional usted va a tener muchísimas dificultades en su proyecto por lo tanto le aconsejo que se reúna con personas que hable con personas que ya lo han hecho antes de invertir el primer dólar en comprar tubos por ejemplo mi primer error fue que cuando comencé en hidroponía usted sabe qué tubo compré yo tubo de 4 pulgadas si usted ya está en esto sabe que ese es un grave error porque la lechuga no va a llegar hasta el fondo del tubo hasta que tenga una talla bastante grande mire acá ya inclusive estamos probando en un sistema vertical que va dándonos excelentes resultados mis estimados amigos esto es de vital importancia que usted vaya haciendo pruebas y vea cuáles son las configuraciones que se le acomodan cómo puede hacer para producir más en el mismo espacio que ya posee y de esa forma usted va a tener un negocio rentable también amigos es importante el tema ya hemos hablado de los módulos nunca compre tubo de 4 pulgadas para comenzar un proyecto de cultivo de lechugas es mejor el tubo de 3 pulgadas de lo contrario amigo usted está destinado a perder mucha plata a perder mucho dinero les recomiendo que averigüe que consulte con compañeros con amigos cuando uno comienza es hasta un problema es la perforación de los tubos sin embargo conforme avanza el tiempo uno va aprendiendo técnicas para hacer las perforaciones rectas y provocar que provocar que todos los tubos queden en una sola línea recta eso es en cuanto a la construcción de sus módulos hidropónicos debe decidir si hacerlo nft si hacerlo en sustrato inerte si hacerlo con inclinación sin inclinación cómo va a ser el sistema de distribución de riego es otra de las situaciones a solventar que serían esos tubitos que están ahí esos microtubos que son los encargados de suministrar el agua cómo va a hacer el sistema de recolección de nutrientes allá en la parte en la parte final de los tubos será que es le es factible poner una gran cantidad de codos acá un codo a cada uno de estos tubos y hacer un sistema de recolección como yo inicié por supuesto encareciendo completamente el precio de los módulos cuando usted puede hacerlo como yo lo tengo acá con una canaleta sencilla que va a llevar el tubo de agua hasta el tanque otras situaciones como hago para que se me vea un poco más ordenado mire esos tubos van bajo tierra usted puede hacer esto mismo también para que para hacer orden en su sistema hidropónico ahora ya hemos hablado sobre el tipo de sistema otra situación importante es qué receta voy a utilizar siempre tratamos de andar inventando hacer recetas de nutrientes que posiblemente van a darnos alguna dificultad y algún problema posiblemente no funcionen en una etapa de cultivo pero generalmente siempre terminará dándonos algún problema así que lo mejor es intentar con recetas que ya estén comprobadas que ya nosotros hayamos determinado que son 100% funcionales y si logra conseguir una de alguien que le demuestre que efectivamente es esa la que utiliza que no tiene ningún problema entonces quédese con esa hasta que usted ya sea un maestro hasta que usted pueda darse el lujo de estar inventando darse el lujo de estar haciendo cambios de hacer modificaciones sin poner en riesgo el cultivo otra situación importante es que no debemos esperar a tener todo si usted tiene un par de tubos comience con esos hágase un módulo y no espere tener todos los tubos para hacer un módulo como este que yo tengo acá porque entonces va a perder tiempo entonces usted tendrá dificultades porque el tiempo pasará y usted no comenzará observe acá cómo se está viendo este módulo ya lleva un importante trabajo ya hay bastante conocimiento implícito acá pero si usted comienza con dos tubos tendrá la oportunidad de ir averiguando qué conocimiento si le es funcional en su en su emprendimiento y cuál no que puede cultivar en estos módulos hortalizas de hoja como las lechugas el cilantro el apio acelgas berro entre otras estas son las hortalizas que usted puede cultivar en un módulo nft de cuánto de cuántas pulgadas tiene que ser en este caso como es un sistema de prescripción lleva tubos de dos pulgadas las mangueritas por si se lo está preguntando son de 6 milímetros es una manguera blanca de la que se ocupa para osmosis inversa cada tubo cada tubo de pvc lleva un microtubo de estas mangueritas que es el que encargado de llevar el nutriente a todas estas plantitas la siguiente consulta que nos hacemos es puedo iniciar hidroponía sin el ph metro y sin el te decímetro el te decímetro es el equipo que sirve para medir las partes por millón amigo no se puede no se puede porque si no usted cómo va a saber si sus plantas se están nutriendo bien requiere conocimiento el hecho de que yo venga a esta huerta hidropónica y si veo las hojas totalmente verdes como están en este momento entonces obviamente mis nutrientes están bien pero eso lo puede saber sólo el ojo especializado nosotros estamos comenzando si necesitamos el equipo ph metro y te decímetro porque ahora mismo yo puedo decir que esas lechugas están bien porque yo todos los días estoy midiendo las partes por millón y el ph de lo contrario ni siquiera yo mismo podría saber imagínense que usted viene ahora y encuentra estas lechugas todas amarillas y obviamente es porque le está faltando hierro porque hay una clorosis pero porque qué pasó bajo el ph subió el ph en este caso podríamos comenzar a analizar síntomas y las raíces están podridas posiblemente sea por exceso de calor pero también puede ser porque en algún momento usted descuido el ph y el ph ha bajado a más de ha bajado de 4 puntos en la escala de ph eso sería grave eso pudre la raíz eso pudre la raíz pero también puede ser que usted dejó que el ph subiera arriba de 7.5 inclusive suele llegar a 8 entonces qué pasó no hay nitrógeno no hay calcio no hay potasio todos los macroelementos se han precipitado entonces la única forma que usted tiene para saber si están en los valores permitidos para las plantas que son entre 55 y 6.5 es con esos aparatos otra pregunta es puedo comenzar con equipos chinitos yo de hecho comencé con equipos chinitos sin embargo en mi experiencia le digo que va a gastar más dinero comprando equipos chinitos que comprándose un buen equipo usted sabe que los equipos chinos existen de varias calidad pero generalmente los equipos que llevan las personas hasta acá por ejemplo le voy a hablar del caso del salvador los equipos chinos que traen hacia el salvador son la gama más baja pero gama más baja de precio si usted va y lo busca en amazon en ebay usted lo puede encontrar hasta en 5 o 6 dólares pero esos mismos aparatos acá se los andan dando en 35 40 y hasta 50 dólares de hecho yo compré uno en 65 dólares imagínese 65 dólares un aparato que en amazon usted lo encuentra en 750 es una barbaridad obviamente esa persona hizo negocio y continúa posiblemente haciéndolo entonces no caiga en eso mejor averigüe pregunte en el grupo qué equipos comprar es más si alguien le ofrece uno de ese desde el espacio de consultar si ese equipo es bueno y por eso es que le invito nuevamente a que se una al canal porque ahí si usted le venden un aparato permítase subir una fotografía a nuestro grupo y preguntar a los colegas si ese equipo es bueno si alguien tiene alguna experiencia si alguien tiene una reseña sobre esa marca en específico que a usted le puede hacer de utilidad amigos es más lo que tiene que ganar que lo que puede perder en ese grupo y si usted hace una consulta y no se la responden es porque de repente están evaluando otro tema no se salga del grupo seamos humildes aprendamos a ser pacientes que en este tema de la hidroponía es algo que vamos a necesitar muchas veces vamos a necesitar paciencia determinación y vamos a necesitar determinación tenemos que ser como el águila que cuando se fija una presa no la pierde de vista nunca nunca siempre la va a tener en la mira y de esa forma verá cómo usted va a tener excelentes resultados amigos es importantísimo todo lo que les estoy diciendo y yo sé que en un solo vídeo es prácticamente imposible resumirlo pero usted puede suscribirse a mi canal donde yo tengo alrededor ya de 800 vídeos que le serán de suma utilidad porque aprenderá sobre todo lo básico para iniciar hidroponía si no tiene para pagarse un curso le invito a que vea todos los vídeos ese es otro tema importante si usted quiere algo por favor dedíquele tiempo si es que no va a pagar una asesoría o un curso vea todos los vídeos de un de de un creador de contenido vea lo del otro y saque la esencia porque no todo lo que vemos en los vídeos es correcto pero también le invito a que sea prudente por ejemplo si no le gusta el tamaño duración de un vídeo el vídeo no tiene que ser porque necesariamente de la duración que usted quiera porque hay personas que se toman el tiempo de decir mucho bla 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 pero el vídeo es mío yo estoy haciendo el vídeo y si a usted no le funciona entonces busque otro creador de contenido que otra persona tal vez si va a ir al grano va a ir a la esencia recuerden que todos tenemos maneras diferentes y hay que ser respetuosos porque usted está en mi canal entonces si el canal está brindando un aporte lo menos que usted puede hacer es por lo menos déjeme un like en lugar de dejar un comentario negativo deje un like y si no le gusta pues le digo hay más creadores de contenido eso es muy importante siempre el respeto mutuo hay personas que 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 hacen siempre eso y no sé por qué no sé por qué realmente lo terminan haciendo pero eso lejos de ayudarle le impide a usted formarse continuar en este proceso de aprendizaje aquí hasta el más especializado siempre aprende jamás vamos a ser los maestros de algo siempre hay alguien que sabe más siempre hay algo que aprender inclusive del que no sabe tenemos que aprender porque tenemos que aprender a ser humildes eso es importante no sólo en eso de la hidroponía sino en cualquier área de su vida otro factor importantísimo y en ese momento lo hemos dejado de lado porque hemos estado conversando sobre elementos principales para poder llevar a cabo un emprendimiento como este sería ya la comercialización será que yo debo esperar a tener los clientes para poder diseñar un proyecto hidropónico en mi experiencia la respuesta sería no usted haga su módulo usted configure su proyecto que los clientes llegarán de a poquito cuando vean que usted está haciendo un sistema como este la gente tendrá curiosidad la gente querrá probar sus productos y el que prueba una lechuga hidropónica va a querer comer siempre lechuga hidropónica porque son incomparables su sabor su frescura su textura su duración en anaquel es increíble así que no hay factor de comparación igual el que prueba un tomate usted muchos comenzamos amigos con el cultivo de hortalizas de hojas creyendo en realidad que son las más fáciles sin embargo yo voy a desmentir ese mito para mí es mucho más fácil el cultivo de tomate es mucho más fácil el cultivo de hortalizas de fruto como el que está allá al final eso lo he podido comprobar lo he podido comprobar y usted puede hacerlo también como usted le guste pero para mí es más fácil el cultivo en sustrato inerte ya que le requiere menos control de parámetros menos control de ph porque hay un sustrato que está sirviendo de buffer entre el líquido y la raíz lo cual es importantísimo además el sustrato alberga y almacena un poco de nutrientes por si le llega a faltar a su solución nutritiva lo cual en estos sistemas 100% nft no existe directamente el impacto faltante o carencia o desbalance lo recibe directamente la raíz y eso genera un problema en las hortalizas amigos vamos a dejar el vídeo por acá porque se nos está haciendo bastante largo pero nosotros podríamos pasarnos toda la noche inclusive hablando sobre hidroponía sobre qué hacer y qué no hacer y por eso le invito a que se suscriba a mi canal que active campanita de notificaciones porque constantemente estaremos subiendo material a el canal también le invito a que se una al grupo de telegram porque ahí hay mucho conocimiento hay muchas personas que pueden serles de mucha utilidad puede conseguir paisanos amigos cercanos que pueden ayudarle en lo que hoy usted está queriendo emprender y le aconsejo que no desmaye que continúe que persevere porque tarde o temprano los resultados llegarán saluditos y que se encuentren perfectamente bien